¿Cómo es esa, eh? ¿Usted sabe de la huella vaca? ¿Cuál? De la huella vaca A ver, cántala ¿Cana así? ¿Cómo? ¡Ay, rey al cotorreo! ¿Kriker, te traje una paletita? No, hombre, no, hombre, chaparro, ni para la huella ¡Ja, ja, ja! ¡Dale una nalgada al caballo! ¡Dale una nalgada! ¡Dale, dale! ¡Avanza, hija, la chingada! ¡Ay, no, Iker, no! ¿Cómo quieres el pelo, Iker? ¿Cómo quieres el corte de pelo? Como Cristiano Ronaldo ¿Y cómo le hace Cristiano Ronaldo? ¡Sí! ¿Iker, quieres unos taquitos? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Oye, entonces... ¡Entonces!